¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hacer un video que les va a ayudar a diferenciar en situaciones lo que significa una emergencia y lo que significa una urgencia. ¡Vamos para allá! Pues fíjense, queridas seguidoras, queridos seguidores, que este video yo lo había querido hacer desde hace mucho tiempo atrás y por algunas razones en específico. Fíjense que, bueno, ustedes ya saben, ustedes ya lo saben, yo soy un chavo ruco. Ya voy a cumplir casi 45 años de edad, ya voy por los 45. Y fíjense, les voy a platicar, porque muchas mamás, muchos papás que nos ven están muy jóvenes y no tienen ni idea de lo que era un viper. Aquí lo están viendo en la imagen, un viper. Yo cuando iba en la universidad, imagínense, cuando iba en la universidad, yo recuerdo que los doctores traían su viper, y en el viper llegaba ahí el mensajito de la secretaria del doctor, de doctor, comuníquese con la señora tal, porque su hijo tiene fiebre. Entonces el doctor, pues ya en cuanto podía, se comunicaba, ¿no? Era una situación en donde el médico, pues no tenía tanta presión de redes sociales y de tanta tecnología encima. Obviamente va avanzando el tiempo y la tecnología nos va acompañando y evidentemente ahorita estamos acostumbrados a tener todo rapidísimo. Ir al súper, comprar es todo rápido, pues en línea, todo lo que queremos tener a la mano rápido, todo, todo rápido. Y obviamente en medicina, pues evidentemente esto no aplica y les voy a explicar por qué. Han pasado muchas historias, de hecho les voy a dejar aquí, fíjense, les voy a dejar una historia aquí, aquí se los voy a dejar en la parte de arriba. Vean ese video. Es un video donde les platico cómo una pareja de papás me corrieron, me abandonaron porque por un WhatsApp no les contesté o no les ofrecí un tratamiento para sus hijos o su hijo, perdón. Y me dijeron que era incompetente, que era poco ético, que eso no se hacía, que bla, 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 ¿no? Todo por no contestar un WhatsApp. Y entonces esto me va a llevar a hacer este video en donde vamos a conocer la diferencia entre una emergencia y la diferencia entre una urgencia, ¿ok? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define una emergencia, se los voy a definir con mis propias palabras, pero es más o menos lo que dice la OMS, define una emergencia como una situación en donde el paciente o la persona afectada debe de ser atendida de manera inmediata porque está en riesgo su vida. O sea, así de fácil. De hecho, por ejemplo, los paramédicos que llegan a auxiliar a una persona accidentada, a un lesionado en la calle o algo así, pues son los primeros que tienen el contacto con estas personas, con estas víctimas, y entonces están atendiendo una emergencia. Ese paciente o esa persona debe de ser llevado al hospital inmediatamente para resolver la emergencia, ¿ok? En ese momento. ¿Qué aplica esto en los niños? Estamos en un canal pediátrico y vamos a aplicarlo para los niños. Por ejemplo, una emergencia, o sea, tú tienes que irte corriendo al hospital, no tienes ni que llamar ni por teléfono, ni mandar WhatsApp, ni nada, porque ni tiempo te va a dar, a lo mejor ni de que te conteste el pediatra. Uno, por ejemplo, pérdida del conocimiento. Que el niño así de repente, pues pérdida del conocimiento, que se dé un golpe y que no despierte, eso es una emergencia. Dos, pérdidas de sangre de manera abundante. Por ejemplo, que se haya amputado un miembro, un dedo, una cortada muy profunda. Sangre en abundancia, obviamente, también es una emergencia que tiene que ser atendida de inmediato porque hay riesgo de perder la vida. Tres, las convulsiones. En un bebé recién nacido o en un niño, una convulsión es un dato de emergencia, es una emergencia, o sea, tienes que irte directo al hospital, directito al hospital, ¿ok? Cuatro, golpes o caídas, obviamente, de lugares mucho más extremos que de una simple cama, de una silla, ¿no? O sea, que se hayan caído a lo mejor de una escalera, de un primer piso, de una litera. Hay que ir a emergencias, ¿ok? También es una emergencia, por ejemplo, accidentes viales, un choque muy fuerte que puede poner en riesgo tu vida. Eso es algo también en un niño que se considera una emergencia. Otra emergencia muy común en pediatría, por ejemplo, la asfixia, ¿no? Un niño que se cae a la alberca, que lo logra sacar y que no responde, que llega a hacerle algo de RCP. Un niño que se está atragantando, que esas son emergencias. Y es importante que sepan la dimensión de emergencia. ¿Por qué? Porque no puedes ir a un consultorio pediátrico, por ejemplo, como este. No puedes llegar con una emergencia a un consultorio pediátrico, no porque el doctor no te pueda atender, porque puede ser peligroso, ya que el doctor seguramente en ese consultorio, en el cual se atienden enfermedades comunes y se ve en control de niño sano, muy probablemente no tenga los elementos, los aditamentos, los insumos para atender esa emergencia y obviamente se vuelve más peligroso. Fíjense que también es curioso porque en países de Latinoamérica emergencias y urgencias se suele confundir. Incluso en México, la gran mayoría de los hospitales dice servicio de urgencias 24 horas, cuando realmente en una sala de urgencias se atienden emergencias también, ¿no? Vamos a ver cómo define la OMS a una urgencia. Aquí es completamente diferente. Aquí es cuando el paciente tiene alguna situación en la cual su vida de entrada no corre peligro. Es una situación que sí se debe de ver en las siguientes horas, sí se debe de resolver, pero el paciente no corre peligro. En niños, vamos a lo de los niños. Por ejemplo, la fiebre, fiebre persistente. Ahí, ¿no? O sea, ¿sabes qué, doctor? Son las 8 de la mañana, tiene fiebre, le hablas a tu pediatra. Si no tienes pediatra, al médico o si no te vas a que lo atiendan en una consulta. A lo mejor tu pediatra te va a decir qué hacer. Sí, señor, nos vemos en la tarde. Señor, nos vemos en la tarde o al ratito. Eso es una urgencia. Otra urgencia pueden ser, por ejemplo, los dolores de abdomen, ¿no? El dolor abdominal. Que, por cierto, no le deben de dar nada a un niño que tiene dolor abdominal, ¿no? Doctor, ¿le duele el abdomen? Ok, nos vemos en un ratito o en la noche, en la tarde, lo que sea. Dolores en los oídos, así repentinos, también pueden ser una urgencia. Me urge que vean a mi niño, ¿no? Eso también puede ser una urgencia. Las cefaleas o los dolores de cabeza repentinos que el niño empieza a tener. Ay, me duele la cabeza, que empieza a llorar, empieza a llorar, y llorar, y llorar. Eso también, una urgencia. El llanto repentino. En fin, hemos visto, entonces, que la diferencia entre una emergencia y una urgencia es que en la emergencia corre peligro la vida de alguien. Entonces, sí es importante que tengan estos conceptos bien diferenciados, porque luego hay gente, por ignorar estos conceptos, pues llegan a los servicios de urgencias, pensando que tiene que ser atendido el niño o la persona rápidamente cuando realmente trae un golpecito porque se cayó, se pegó, se tropezó, ¿no? Es que no me atienden, es que este doctor no tiene ética porque mi hijo tiene un chichón, y atendieron primero a un niño que venía moviéndose porque estaba convulsionando. Es ahí donde tenemos que valorar estas situaciones, ¿ok? Este video lo quise hacer precisamente para que podamos diferenciar entre una emergencia y una urgencia, ¿ok? Ahora te voy a dar unos consejos. Siempre es importante que tengas, cuando eres padre, conocimiento de cursos, de reanimación, cursos de primeros auxilios. Eso es importante que siempre lo tengas a la mano contigo, que aprendas, que busques para que puedas resolver alguna urgencia o empezar a resolver alguna emergencia, ¿sale? Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este video. Espero que lo compartas, que etiquetes a la persona que crees que le puede interesar. Activa la campanita, dale like y nos vemos pronto. Que te vaya muy bien. Activa la campanita, dale like y nos vemos pronto.